Ahora si vos entran a fíjate con un buen reggae ¡Oh, oh, oh, oh! Libertad sin lágrimas y sin dolor ¿Por qué hay que pelear? No sé por sueños si no hay necesidad De trata la violencia, por esta propia voluntad De hacer las cosas sin piedad ¡Oh, oh, oh, oh! Libertad sin armas, una realidad ¿Por qué hay que pelear? No sé por sueños si no hay necesidad De trata la violencia, por esta propia voluntad De hacer las cosas sin conciencia ¡Hay que hacer las cosas sin piedad! ¡Rasa! 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 Para la violencia En esta propia voluntad En la cosa sin disinucia De hacer las cosas sin piedad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!